El grupo de los 20 anunció la inyección de más de 5 mil millones de dólares en la economía mundial para contrarrestar el impacto económico de la pandemia. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre su participación en la cumbre virtual de líderes del G20, donde pidió a la Organización de las Naciones Unidas tomar el control del comercio de medicamentos ante la pandemia del coronavirus y evitar el acaparamiento de países con más recursos económicos. El gobierno de Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue acusado de estar relacionado con el narcotráfico. Las autoridades chinas decidieron prohibir la entrada de personas provenientes del extranjero a partir de la medianoche del viernes, con la intención de eliminar la posibilidad de un segundo pico de infecciones de coronavirus. El gobierno estadounidense fortalecerá sus operaciones de resguardo en las fronteras con México y Canadá, mediante el envío de 500.000 soldados. Desde el momento en que hizo su aparición el coronavirus y hasta este jueves, 521.086 personas han dado positivo a las pruebas en el mundo, de ellas 122.000 se han recuperado de la infección. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia anunció que debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19, se ha interrumpido el servicio de inmunización y atención primaria para otras enfermedades en todo el mundo. Notimex. Comunicación global.